Mitsubishi y Fuso llegaron a Moquegua. En Perú Motor contamos con varios beneficios. Tenemos financiamiento exclusivo y trabajamos con todas las entidades bancarias. También aceptamos tu vehículo usado como forma de pago. Tenemos todos los modelos disponibles para entrega inmediata. Y contamos con el mejor precio en el Perú 100% garantizado. Estamos ubicados en la avenida Andrés Avelino Cáceres, sin número, Samegua, a una cuadra para abajo en el penal de Samegua. Si quieres cotizar algún modelo, puedes contactarnos al número 974-29-9827. Mi nombre es Oliver Aguilar, estamos para ayudarte. ¡Los esperamos!